Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pues tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos en esta esquina del internet, en el barrio de la lectura, para seguir, continuar, cálmate ronquido, con esta magna pieza de la literatura sudafricana, El Hobbit por J.R.R. Tolkien. Les doy las gracias a ustedes por venir, esperando que se encuentren muy bien, amigas y todos los del medio que no saben si son niños o niñas. Vamos a seguir leyendo las moscas y las arañas. Así que sin más por el momento, ni preámbulos, ni estúpidos que no te importan. Moscas y arañas. El Hobbit Caminaban en fila. La entrada del sendero era una suerte de arco, que llevaba un túnel lóbrego, formado por dos árboles inclinados, demasiado viejos y ahogados por la hiedra, y los líquenes colgantes, para tener más que unas pocas hojas ennegrecidas. El sendero mismo era estrecho, y serpenteaba por entre los troncos. Pronto, la luz de la entrada fue un pequeño agujero brillante allá atrás, y en el silencio profundo, los pies parecían golpear pesadamente mientras todos los árboles se doblaban sobre ellos y escuchaban. Cuando se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver un poco, a los lados, una trémula luz de color verde oscuro. En ocasiones, un rayo de sol que alcanzaba a deslizar por una abertura entre las hojas de allá arriba, y escapar a los enmarañados arbustos y ramas entretejidas de abajo. Caía tenue y brillante ante ellos, pero esto ocurría raras veces, y cesó pronto. Había ardillas negras en el bosque. Los ojos penetrantes e inquisitivos de Bilbo empezaron a vislumbrarlas fugazmente, mientras cruzaban rápidas el sendero y se escabullían escondiéndose detrás de los árboles. Había también extraños ruidos, gruñidos, susurros, correteos en la maleza, y entre las hojas que se amontonaban en algunos sitios del bosque, pero no conseguían ver qué causaba esos ruidos. Entre las cosas visibles, lo más horrible eran las telarañas, espesas telarañas oscuras, con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol, o enmarañadas en ramas más bajas a los lados. No había ninguna que cruzar el sendero, y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. No transcurrió mucho tiempo, antes de que empezaran a odiar el bosque tanto como habían odiado los túneles de los trasgos, e incluso tenían menos esperanza de llegar a la salida. Pero no había otro remedio que seguir y seguir. Aún después de sentir que no podían dar un paso más, sino veían el sol y el cielo, y de desear el viento le soplaran las caras. El aire no se movía bajo el techo del bosque, eternamente quieto, sofocante y oscuro. Hasta los mismos enanos lo sentían así. Ellos, que estaban acostumbrados a excavar túneles y a pasar largas temporadas apartados de la luz del sol. Pero el hobbit, a quien le gustaban los agujeros para hacer casas, pero no para pasar los días de verano, sentía que se asfixiaba poco a poco. Las noches eran lo peor. Entonces se ponía oscuro como el carbón. Lo que vosotros llamarais, llamáis negro carbón, sino realmente oscuro. Tan negro, que de verdad no se podía ver nada. Bilbo movía la mano delante de la nariz, intentando en vano distinguir algo. Bueno, quizá no es totalmente decir que no se veía nada. Veían ojos. Dormían todos muy juntos. Ahí. Y se aturnaban en la vigilia. Cuando le tocaba a Bilbo, veía destellos alrededor. Y a veces, pares de ojos verdes, rojos o amarillos se clavaban en él desde muy cerca. Y luego se desvanecían y desaparecían lentamente. Y empezaban a brillar en otra parte. De vez en cuando destellaban en las ramas bajas que estaban justamente sobre él. Y eso era lo más terrorífico. Pero los que menos le agradaban eran unos que parecían pálidos y bulbosos. Ojos de insecto, pensaba. No ojos de animales, pero demasiado grandes. Aunque no hacía mucho frío, trataron de encender unos fuegos, pero desistieron pronto. Parecían atraer cientos y cientos de ojos alrededor. Pero esas criaturas, fuesen las que fuesen, tenían cuidado de no mostrar su cuerpo a la luz trémula de las brasas. Pero aún aún, peor aún, atraían a miles y miles de falenas grises, oscuras y negras. Algunas casi tan grandes como vuestras manos que revolteaban y les zumbaban en los oídos. No fueron capaces de soportarlo, ni a los grandes murciélagos negros como sombreros de copa. Así que pronto dejaron de encender el fuego y dormitaban envueltos en una enorme y extraña oscuridad. Todo esto duró lo que al hobbit le parecieron siglos, siglos y siglos. Y siempre tenía hambre, pues cuidaban sobremanera las provisiones. Aún así, a medida que los días seguían, a diez días del bosque, y el bosque parecía siempre el mismo, empezaron a sentirse ansiosos. La comida no duraría siempre, he dicho. Empezaba a escasear. De hecho, empezaba a escasear. Intentaron cazar alguna ardilla y desperdiciaron muchas flechas antes de derribar una en el sendero. Cuando la azaron, tenía un gusto horrible y no cazaron más. Estaban sedientos también. Ninguno llevaba mucha agua. Y en el trayecto, no habían visto manantiales ni arroyos. Así estaban, cuando un día descubrieron una corriente de agua interrumpía el sendero. Rápida y alborotada, pero no demasiado ancha. Fluía cruzando el camino y era negra. O así parecía. En la oscuridad. Fue bueno que Beon les hubiese prevenido contra ella. O hubieran bebido y llenado alguno de los sodres vacíos en la orilla, sin preocuparse por el color. Así que solo pensaron cómo atravesarla sin mojarse. Allí había habido un puente de madera, pero se había podrido con el tiempo y había caído en el agua, dejando solo los postes quebrados cerca de la orilla. Bilbo, arrodillándose en la ribera, miró adelante con atención y gritó. Hay un bote en la otra orilla. ¿Por qué no pudo haber estado aquí? ¿Qué distancia crees que está? Preguntó Troy. Pues por entonces, ya sabían que entre todos ellos Bilbo tiene la vista más penetrante. No muy lejos. No me parece mucho más de doce yardas. ¿Doce yardas? Yo hubiera pensado que eran treinta por lo menos, pero mis ojos no ven ya tan bien como hace cien años. Y aún así, doce yardas es tanto como una milla. No podemos saltar por encima del río y no nos atrevemos a verdearlo o nadar. ¿Alguno de vosotros puede lanzar una cuerda? ¿Y de qué serviría? Seguro que el bote está atado, aún contando con que pudiéramos engancharlo. Cosa que dudo. No creo que esté atado, dijo Bilbo. Aunque naturalmente con esta luz no puedo estar seguro. Pero me parece como si solo estuviese balado en la orilla, que es bastante baja ahí, donde el sendero se mete en el río. Dori es el más fuerte, pero Philly es el más joven y tiene mejor vista, dijo Zorin. Ven acá, Philly, y mira si puedes ver el bote del que habló el señor Bolsón. Philly creyó verlo. Así, que luego de mirar un largo rato para tener una idea de la dirección, los otros le trajeron una cuerda. Llevaban muchas con ellos. Y en el extremo de la más larga ataron uno de los ganchos de hierro que usaban para sujetar las mochilas a las correas de los hombros. Philly lo tomó, lo balanceó un momento y lo arrojó por encima de la corriente. Cayó salpicando el agua. No lo bastante lejos, dijo Bilbo, que observaba la otra orilla. Un par de pies más y hubieras alcanzado en bote. Inténtalo otra vez. No creo que el calentamiento sea tan poderoso como para hacerte daño. El encantamiento sea tan poderoso como para hacerte daño si tocas un trozo de cuerda mojada. Recogieron el gancho y Philly lo alzó en el aire. Aunque dudando aún, esta vez lo tiró con más fuerza. Calma, dijo Bilbo. Lo has metido entre los árboles del otro lado. Retíralo lentamente. Philly retiró la cuerda poco a poco y un momento después, Bilbo dijo. Cuidado, ahora está sobre el bote. Esperemos que el hierro se enganche. ¿Quién se enganchó? La cuerda se puso tensa y Philly tiró en vano. Killy fue en su ayuda. Y después Oin y Gloin. Tiraron, tiraron. Y de pronto cayeron todos de espaldas. Bilbo, que estaba atento, alcanzó a tomar la cuerda con un trozo de palo que tuvo el pequeño bote negro. Pero, con un palo, retuvo el pequeño bote negro que se acercaba arrastrado por la corriente. Socorro, gritó Bilbo. Y Valina aferró el bote antes de que se deslizase aguas abajo. Estaba atado después de todo, dijo, mirando la marra rota que se colgaba en el bote. Fue un buen tirón, muchachos. Y suerte, que nuestra cuerda era la más resistente. ¿Quién cruzará primero? Preguntó Bilbo. Yo, dijo Thorin. Y tú vendrás conmigo. Y Philly y Balin. No cabemos más en el bote. Luego Killy, Oin, Gloin y Dori. Seguirá Nori, Nori. Bifur y Bofur. Y por último, Dualin y Bombur. Soy siempre el último y no me gusta, dijo Bombur. Hoy le toca otro. No tendrías que estar tan gordo. Tal como eres, tienes que cruzar al último y con la carga más ligera. No empieces a quejarte de las órdenes o lo pasarás mal. No erremos. ¿Cómo impulsaremos el bote hasta la otra orilla? Preguntó Bilbo. Dadme un trozo de cuerda y otro gancho, dijo Philly. Y cuando se lo trajeron, arrojó el gancho hacia la oscuridad, tan alto como pudo. Como no cayó, supusieron que se había enganchado en las ramas. Ahora subid, dijo Philly. Que uno de vosotros tire la cuerda a sujetarla al árbol. Otro tendrá que sujetar el gancho que utilizamos al principio. Y cuando estemos seguros, en la otra orilla, puede engancharlo y traer el bote de vuelta. Y de este modo, estuvieron todos a salvo en la orilla opuesta, al borde del arroyo encantado. Dolin acababa de salir a prisa, con la cuerda enrollada en el brazo. Y Bombur, refonfuñando aún, se aprestaba a seguirlo cuando algo malo ocurrió. Sendero adelante hubo un rugido como de unas pezuñas raudas. De repente, de la logobrez, salió un cervo volador. Cargó sobre los enanos y los derribó. Y enseguida se encogió para saltar. Pasó por encima del agua, como un poderoso brinco. Pero no llegó indemne a la orilla. Thorin había sido el único que aún se mantenía en pie y alerta. Tampoco como llegaron a la tierra, había preparado el arco y había puesto una flecha. Por si de pronto, aparecía el guardián del bote. Disparó rápido contra la bestia que se derrumbó al llegar a la otra orilla. Las sombras la devoraron, pero oyeron un sonido entrecortante de pezuñas, que al fin se extinguió. Antes de que pidieran alabar ese tiro certero, un horrible gemido de bilbo hizo que todos olvidaran la carne de venado. ¡Bombur ha caído! ¡Bombur se ahoga! Gritó. No era más que la verdad. Bombur solo tenía un pie en tierra cuando el ciervo se adelantó y saltó sobre él. Había tropezado, impulsando el bote hacia atrás y perdiendo el equilibrio. Y las manos se le resbalaron por las raíces limosas de la orilla, mientras el bote desaparecía girando lentamente. Aún alcanzaron a ver el capuchón de Bombur sobre el agua. Cuando llegaron corriendo a la orilla, le echaron rápidamente una cuerda con un gancho. La mano de Bombur aferró la cuerda y los otros tiraron. Por supuesto, el enano estaba empapado de pies a cabeza. Pero eso no era lo peor. Cuando lo depositaron en tierra seca, ya estaba profundamente dormido. La mano tan apretada a la cuerda que no la pudieron soltar. Y profundamente dormido quedó, a pesar de todo lo que le hicieron. Aún estaban de pie, maldiciendo el desgraciado incidente y la tropeza de Bombur, lamentando la pérdida del bote que les impedía volver y buscar al ciervo, cuando advirtieron un débil sonido, como de trompas y perros que ladrasen lejos en el bosque. Todos se quedaron en silencio. Y cuando se sentaron, les pareció que oían el estrépido de una gran cacería al norte del sendero, aunque no vieron nada. Estuvieron sentados durante largo rato, no atreviéndose a mover. A Bombur seguía durmiendo. Bombur seguía durmiendo con una sonrisa en la cara redonda, como si todos aquellos problemas ya no le preocuparan. De repente, sendero adelante, aparecieron unos ciervos blancos, un cervato y unas ciervas, tan níveos como oscuro había sido el ciervo anterior. Refulgían en las sombras. Antes de que Thorin pudiera decir nada, tres de los enanos se habían puesto en pie de un brinco y habían disparado las flechas. Ninguna pareció dar en el blanco. Los ciervos se volvieron y desaparecieron entre los árboles, tan en silencio como habían venido, y los enanos dispararon en vano flechas. —¡Deteneos! ¡Deteneos! —gritó Thorin. Pero demasiado tarde, los excitados enanos habían desperdiciado las últimas flechas, y ahora los arcos que Baron les había dado eran inútiles. Esa noche fue una triste partida, y había tristeza, y esta tristeza pesó aún más en ellos sobre los días siguientes. Habían cruzado el arroyo encantado, pero más allá del sendero parecía ser Pierre igual que antes, y en el bosque. No advirtieron el cambio alguno. Si solo hubiesen sabido un poco más de él, y hubiesen considerado el significado de la cacería y del ciervo blanco que se les había aparecido en el camino, habrían podido reconocer que iban al fin, hacia el límite, hacia el lín de éste, y que se hubieran conservado el valor y las esperanzas, pronto habían llegado a sitios donde la luz del sol brilleva de nuevo, y los árboles eran más ralos. Pero no lo sabían, y estaban cargados con lo pesado del cuerpo de Bombur, el que transportaban como mejor podían, turnándose de cuatro en cuatro en la fatigosa tarea, mientras los demás se repartían los bultos. Si éstos no se hubieran aligerado en las últimas jornadas, nunca lo habrían conseguido, pero el sonriente y soñador Bombur era un pobre sustituto de las mochilas cargadas de comida, pesasen lo que pesasen. Pocos días más, y no les quedó prácticamente nada de comer o beber. Nada apeditoso parecía crecer en el bosque, solo hongos y hierbas de hojas pálidas y color desagradable. Cuatro días después del arroyo encantado, llegaron a un sitio del bosque poblado de hayas. En un primer momento les alegró el cambio, pues aquí no crecían malezas, y las sombras no eran tan profundas. Había una luz verdosa a ambos lados del sendero, pero el resplandor solo revelaba unas hileras interminables de troncos rectos y grises, como pilares de un vasto salón crepuscular. Había un soplo de aire, y se oía un viento, pero el sonido era triste. Unas hojas secas cayeron recordándoles que fuera, llegaba el otoño. Arrastraban los pies por entre las hojas muertas de otros otoños incontables, que en montones llegaban al sendero de la alfombra, granate del bosque. Bombur dormía aún, y ellos estaban muy cansados. A veces oían una risa inquietante, y a veces también un canto a lo lejos. La risa era risa de voces armoniosas, no de trasgos, y el canto era hermoso, pero sonaba misterioso y extraño. Y en vez de sentirse reconfortados, se dieron prisa para dejar aquellos parajes con las fuerzas que les restaban. Dos días más tarde descubrieron que el sendero descendía, y antes de mucho tiempo salieron a un valle en el que crecían unos árboles, unos grandes robles. Es que nunca hay que terminar este bosque maldito, dijo Thorin. Alguien tiene que trepar a un árbol y ver si puede sacar la cabeza por el tejado, y echar un vistazo alrededor. Hay que escoger el árbol más alto, que se incline sobre el sendero. Por supuesto, alguien quería decir Bilbo. Lo dijeron porque para el intento sirviera de algo. Quien trepase, necesitaría sacar la cabeza por entre las hojas más altas, y por tanto tenía que ser liviano para que las ramas delgadas pudieran sostenerlo. El pobre señor Bolsón nunca había tenido mucha práctica entrepar los árboles, pero los otros lo alzaron hasta las ramas más bajas de un roble enorme que crecía justo al lado del sendero, y allá tuvo que subir lo mejor que pudo. Se abrió camino por entre las pequeñas ramas enmarañadas. Con más de un golpe en los ojos se manchó de verde y se ensunció con la corteza vieja de las ramas más grandes. Más de una vez resbaló y consiguió sostenerse en el último momento. Por fin, tras un terrible esfuerzo en un sitio difícil donde no parecía haber ninguna rama adecuada, llegó cerca de la cima. Todo el tiempo se estuvo preguntando si habría arañas en el árbol y cómo iba a bajar, excepto cayendo. Al fin, sacó la cabeza por encima del techo de hojas y en efecto, encontró arañas, pero eran pequeñas, de tamaño corriente, y sólo les interesaban las mariposas. Los ojos de Bilbo casi se enseguecieron con la luz. Oía a los enanos que le gritaban desde abajo, pero no podía responderles, sólo aferrarse a las ramas y parpadear. El sol brillaba resplandeciente y pasó largo rato antes de que pudiera soportarlo. Cuando lo consiguió, vio a su alrededor un mal verde oscuro, rizado aquí y allá por la brisa, y por todas partes cientos de mariposas. Supongo que eran una especie de emperador púrpura, una mariposa aficionada a las alturas de las robledas, pero no eran nada purpúreas, sino muy oscuras, de un negro aterciopelado, sin que se les pudiese ver ninguna marca. Perdón. Observó al emperador negra durante largo rato y disfrutó sintiendo la brisa en el cabello y la cara, pero los gritos de los enanos, que ahora estaban impacientes y pateaban el suelo allá abajo, le recordaron al fin que había venido, al fin a qué había venido. De nada le sirvió, vino con atención alrededor tanto como pudo y no vio que los árboles o las hojas terminasen en alguna parte. El corazón, que se le había aligerado viendo el sol y sintiendo el sopro del viento, le pensaba en el pecho, no había comida que llevar allá abajo. Realmente, como se ha dicho, no estaban muy lejos del lino del bosque y si Bilbo hubiera sido más perpicaz, habría entendido que el árbol al que había trepado, aunque alto, estaba casi en lo más hondo de un valle extenso. Mirando desde la copa, los otros árboles parecían crecer todo alrededor, como los bordes de un gran tazón y Bilbo no podía ver hasta dónde se extendía el bosque. Sin embargo, no se dio cuenta de esto y descendió al fin desesperado, cubierto de arañazos, sofocado y miserable. Y no vio nada en la oscuridad de abajo cuando llegó ahí. Las malas nuevas pronto pusieron a los otros tan tristes como él. El bosque sigue y sigue y sigue para siempre en todas direcciones. ¿Qué haremos? ¿Y qué sentido tiene enviar a un hobbit? Gritaban, como si Bilbo fuera el culpable. Les importaban un rábano a las mariposas. Y cuando les habló de la hermosa brisa, todos se enfermaron de la hermosa brisa. Todos se enfadaron aún más, pues eran demasiado pesados para trepar y sentirla. Aquella noche tomaron las últimas sobras de migajas y de comida. Y cuando la mañana siguiente despertaron, advirtieron ante todo que estaban rabiosamente hambrientos y luego que llovía y que las gotas caían pesadamente aquí y allá. Sobre el suelo del bosque. Eso solo les recordó que también estaban muertos de sed y que la lluvia no los aliviaba, pues no se podía apagar una sed terrible quedándose al pie de unos robles gigantescos, esperando a que una gota ocasional te caiga en la lengua. La única pizca de consuelo llegó inesperadamente de Bombur. Bombur despertó de súbito y se sentó rascándose la cabeza. No había modo de que pudiera entender dónde estaban y por qué tenía tanta hambre. Había olvidado todo lo que ocurriera desde el principio del viaje. Aquella mañana de mayo hacía tanto tiempo, lo último que recordaba era la tertulia en casa del Hobbit y fue difícil convencerlo de la verdad de las muchas aventuras que habían tenido desde entonces. Cuando oyó que no había nada de comer se sentó y se hinchó a llorar. Se sentía muy débil y le temblaban las piernas. ¿Por qué habré despertado? Sollozaba. Tenía unos sueños tan maravillosos. Soñé que caminaba por un bosque bastante parecido a este, alumbrado solo por antorchas en los árboles, lámparas que se balanceaban en las ramas y hogueras en el suelo y se celebraba una gran fiesta que no terminaría nunca. Un rey del bosque estaba ahí, coronado de hojas y se oían alegres canciones y no podría contar o describir todo lo que habría para comer y beber. Y no tienes por qué intentarlo, dijo Thorin. En verdad, si no puedes hablar de otra cosa, mejor te callas. Ya estuvimos bastante contigo, ya estamos bastante molestos contigo por lo que pasó. Si no hubieses despertado, te habríamos dejado en el bosque con tus sueños idiotas. No es ninguna broma andar cargando contigo ni aún después de semanas de escasez. No podían hacer otra cosa que apretarse los cinturones sobre los estómagos vacíos. Cargar con los sacos y mochilas también vacíos y marchar sin descanso camino adelante sin muchas esperanzas de llegar al final. Antes de caer y morir de inanición. Eso fue lo que hicieron todo el día, avanzando, cansada y lentamente, mientras Bombur seguía quejándose de que las piernas no podían sostenerlo y que quería echarse a dormir. No, no lo harás, decían. Que tus piernas cumplan la parte que les toca. Nosotros ya te hemos cargado bastante tiempo. A pesar de todo, Bombur se negó de pronto a dar un paso más y se dejó cara al suelo. Seguid, si es vuestro deber. Yo me echaría aquí a dormir y a soñar con comida, ya que no puedo tenerla de otro modo. Espero no despertar nunca más. En ese momento, Balin que iba un poco más adelante, gritó. ¿Qué es eso? Creí ver un destello de luz entre los árboles. Todos miraron y parecía que ya a lo lejos se veía un parpadeo rojizo en la oscuridad y después de otro y otro a un lado. Hasta Bombur mismo se puso de pie. Luego todos caminaron deprisa sin detenerse a pesar, a pensar si las luces serían de orcos o de trasgos. La luz brillaba delante de ellos y a la izquierda y al fin fue evidente que unas antorchas y hogueras ardían bajo los árboles, pero a buena distancia del sendero. Parece como si mis sueños hiciesen realidad, dijo Bombur desde atrás con una voz entrecortada y quiso correr directamente bosque adentro hacia las luces, pero los otros recordaban bien, demasiado bien las advertencias de Bernier y del mago. Un banquete no servirá de nada si no salimos vivos, dijo Thorin, pero de cualquier momento. Sin un banquete no seguiremos vivos mucho tiempo, dijo Bombur y Bilbo asintió de corazón. Lo discutieron un largo rato del derecho y del revés, hasta que por fin convinieron en mandar un par de espías para que se acercaran más arrastrándose las luces y averiguaran más sobre ellas, pero luego, cuando se preguntaron a quién vearían, no pudieron ponerse de acuerdo. Nadie parecía tener ganas de extraviar sino volver a encontrar a sus amigos. Por último, y a pesar de las advertencias, el hambre terminó por decidirlos, ya que Bombur continuó describiendo todas las buenas cosas que se estaban comiendo en el banquete del bosque, de acuerdo con lo que él había soñado, de modo que dejaron la senda y juntos se precipitaron bosque adentro. Luego de mucho arrastrarse y gatear, miraron escondidos detrás de unos troncos y vieron un claro con algunos árboles caídos y un terreno llano. Había mucha gente ahí, de aspecto élfico, vestidos todos de castaño y verde y sentados en círculos sobre cepos de árboles talados. Una hoguera ardía en el centro y habían torches encendidas, sujetas a los árboles de alrededor. Pero la visión más espléndida era la gente que comía, bebía y reía alborosada. El olor de las carnes asadas era tan atractivo que sin consultarse entre ellos todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Tan pronto como el primero dio un paso dentro del claro, todas las luces se apagaron como por arte de magia. Alguien pisoteó la hoguera que desaparecían cohetes de chispas rutilantes. Estaban perdidos ahora en la oscuridad más negra y ni siquiera consiguieron agruparse, al menos durante un buen rato. Por fin, luego de haber corrido frenéticamente a ciegas, golpeando con estrépito los árboles, tropezando con los troncos caídos, gritando y llamando hasta haber despertado sin duda todo el bosque en millas a la redonda. Consiguieron juntarse un montón y se contaron unos a otros. Por supuesto, en ese entonces habían olvidado por completo en qué dirección quedaba el sendero y estaban irremisiblemente extraviados, por lo menos hasta la mañana. No podían hacer otra cosa que instalarte para pasar la noche ahí, donde estaban. Ni siquiera se atrevieron a buscar en el suelo unos restos de comida por temor a separarse otra vez, pero no llevaban mucho tiempo echados y Bilbo solo estaba adormecido cuando Dory, a quien le había tocado el primer turno de guardia, dijo con un fuerte susurro, las luces aparecen de nuevo allá y ahora son más numerosas. Todos se incorporaron de un salto. Allá, sin ninguna duda, parpadeaban no muy lejos unas luces y se oían claramente voces y risas. Se arrastraron hacia ellas en fila, cada uno tocando la espalda del que iba adelante. Cuando se acercaron, Thorin dijo que nadie se apresura ahora, que ninguno se deje ver hasta que yo lo diga. Enviaré primero al señor Bolsón para que hable, no los asustará. ¿Y qué me pasará a mí? pensó Bilbo. De todos modos, no creo que le hagan nada malo. Cuando llegaron al borde del circo de la luz, empujaron de repente a Bilbo por detrás. Antes de que tuviera tiempo de ponerse el anillo, Bilbo avanzó tambaleándose la luz del fuego y las antorchas. De nada sirvió. Otra vez apagaron las luces y cayó la oscuridad. Se había sido difícil reunirse antes, ahora fue mucho peor y no podía andar con el hobbit. Todas las veces que contaron eran siempre trece. Gritaron y llamaron Bilbo, Bolson, hobbit, tú, maldito hobbit, eh, hobbit malvado, ¿dónde estás? Y otras cosas por el estilo, pero no hubo respuesta. Iban a abandonar toda esperanza cuando Dorit dio con él por casualidad. Cayó sobre el que creyó un tronco y se encontró con que el hobbit acurrucado y profundamente dormido. Después de mucho zarandearlo, consiguieron que despertase y Bilbo no pareció muy contento. Tuve un sueño tan maravilloso, gruñó, todos participando de la más espléndida cena. Cielos, está como Bombur, dijeron. No nos hables de cenas, las celas soñadas de nada sirven y no podemos compartirlas. No hay nada mejor a mi alcance en este desagradable lugar, murmuró Bilbo, mientras echaba otra vez al lado de los enanos e intentaba volver a dormir y tener de nuevo aquel sueño. Pero no fue la última vez que vieron las luces en el bosque más tarde, cuando ya no noché. Tenía que ver envejecido. Kilik estaba entonces de guardia vino y los despertó a todos. Ha aparecido un gran resplandor, no muy lejos, dijo. Cientos de antorchas y muchas hogueras han sido encendidas de repente y por arte de magia. Escuché del canto y las arpas. Luego de quedarse un rato echados y escuchando, descubrieron que no podían resistir el deseo de acercarse y tratar una vez más de conseguir ayuda. Todos se incorporaron y esta vez el resultado fue desastroso. El banquete que vieron entonces era más grande y magnífico que antes. A la cabecera de una larga hilera de comensales estaba sentado un rey del bosque con una corona de hojas sobre los cabellos dorados, muy parecido a la figura de Bombur, que había visto en sueños. La gente élfica se paseaba cuencos de mano en mano por encima de las hogueras. Algunos tocaban el arpa y muchos estaban cantando. Las cabelleras, resplandecidas, resplandecían ceñidas con colores, gemas verdes y blancas desteñaban en cinturones y collares y las caras y las canciones eran de regocijo. Altas, claras y hermosas sonaban las canciones y fuera salió Thorin apareciendo entre ellos. Un silencio mortal cayó a la mitad de una frase. Todas las luces se extinguieron. Las hogueras se transformaron en humaredas negras. Brazas y cenizas cayeron sobre los ojos de los enanos y en el bosque se oyeron otra vez clamores y gritos. Bilbo se encontró corriendo en círculos. Así lo creía. Corriendo en círculos. Así lo creía. Y llamando y llamando. Dori, Nori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifor, Balin, Dualin, Thorin, Oscuro de Roble mientras gentes que ni podía ver ni sentir hacían lo mismo alrededor lanzando algún ocasional Bilbo pero los gritos de otros fueron haciéndose más lejanos y débiles aunque al cabo de un rato le pareció que se habían transformado en aullidos y distantes llamadas de socorro. Todos los sonidos volvieron al fin y Bilbo se quedó solo en una oscuridad y silencio completos. Aquel fue uno de los momentos más tristes de la vida de Bilbo pero pronto decidió que era inútil inventar nada hasta que el día trajese alguna luz intentar nada hasta que el día trajese alguna luz y que de nada servía andar a ciegas cansándose sin esperanzas de desayuno que lo reviviese. Así que se sentó con la espalda contra un árbol y no por última vez se encontró pensando en el distante agujero hobbit y las hermosas despensas. Estaba sumido en pensamientos de pancetas huevos tostadas y mantequilla cuando sintió que algo lo tocaba algo como una cuerda pegajosa y fuerte se le había pegado a la mano izquierda. Trató de moverse y descubrió que tenía las piernas ya sujetas por aquella misma especie de cuerda y cuando trató de levantarse cayó al suelo. Entonces la gran araña que había estado ocupada en atarlo mientras dormitada apareció por detrás y se precipitó sobre él. Bilbo sólo veía los ojos de la criatura pero podía sentir el contacto de las patas peludas mientras la araña trataba de paralizarlo con vueltas y más vueltas de aquel hilo abominable. Fue una suerte que volviese en sí a tiempo. Pronto no hubiese podido moverse no hubiera podido moverse pero antes de liberarse tuvo que sostener una lucha desesperada. Rechazó a la criatura con las manos estaba intentando envenenarlo para mantenerlo quieto como las arañas pequeñas hacen con las moscas hasta que recordó la espalda perdón hasta que recordó la espada y la desenvainó. La araña dio un salto atrás y Bilbo tuvo tiempo para cortar las ataduras de las piernas. Ahora le tocaba a él atacar. Era que le evidente que la araña no estaba acostumbrada a cosas que tuviesen a los lados tales aguijones o hubiese escapado mucho más a prisa. Bilbo se precipitó sobre ella antes de que desapareciese y blandiendo la espada la golpeó en los ojos. Entonces la araña enloqueció saltó y danzó y estiró las patas en horribles espasmos hasta que dando otro golpe Bilbo acabó con ella. Luego se dejó caer y durante largo rato no recordó nada más. Cuando volvió en sí vio alrededor la habitual luz gris y mortecina de los días del bosque la araña ya se ha muerto a su lado y la espada estaba manchada de negro por alguna razón. Mantara la araña gigante él totalmente solo en la oscuridad y sin la ayuda del mago de los enanos o cualquier otra criatura fue muy importante para el señor Bolsón. Se sentía una persona diferente mucho más audaz y fiera a pesar del estómago vacío. Mientras le espiaba la espada mientras limpiaba la espada en la hierba y le devolvía la vaina te daré un nombre le dijo la espada te llamaré Aguijón. Luego se dispuso a explorar. El bosque estaba oscuro y silencioso pero antes que nada tenía que buscar a sus amigos como era obvio. Quizá no estuviesen lejos a menos que a unos tragos o algo peor los hubiesen capturado. A Bilbo no le parecía sensato ponerse a gritar y durante un rato estuvo preguntando de qué lado correría el sendedo y en qué dirección tendría que ir a buscar a los enanos. ¿Por qué no habremos tenido en cuenta los consejos de Beren y de Gandalf? Se lamentaba. ¿En qué enredo nos hemos metido todos nosotros? Nosotros. Lo único que deseo es que fuésemos nosotros. Es horrible estar completamente solo. Por último trató de recordar la dirección de donde habían venido los gritos de auxilio la noche anterior y por suerte había nacido con una buena provisión de suerte. Lo recordó bastante bien. Como veréis enseguida habiéndose decidido avanzó muy despacio tan hábilmente como pudo. Los hobbits saben moverse en silencio especialmente en los bosques como ya os he dicho. Además Bilbo se había puesto el anillo antes de ponerse en marcha y fue por eso que las arañas no lo vieron ni oyeron cuando se acercaba. Se abrió paso sigilosamente durante un trecho cuando vio delante una espesa sobra negra. Negra aún para aquel bosque. Cuando la sombra de medianoche inmutable. Como la sombra de una medianoche inmutable. Cuando se acercó vio que la sombra era en realidad una confusión de telarañas superpuestas. Vio también de repente que unas arañas más grandes y horribles estaban sentadas por encima de él en ramas y con anillo sin anillo tembló de miedo. al pensar que quizá la descubrieran. Se quedó atrás de un árbol y observó un grupo de arañas durante un tiempo y al fin comprendió que aquellas repugnantes criaturas se hablaban las unas a las otras en quietud y en el silencio del bosque. Las doces eran como leves crujidos y ciseos pero Bilbo pudo entender muchas de las palabras estaban hablando de los enanos. Fue una lucha dura pero vale la pena dijo una. Sí, en efecto qué pieles asquerosas y gruesas tienen pero apuesto a que adentro hay buenos jugos. Sí, serán un buen bocado cuando hayan colgado un poco en la tela dijo la otra. No los colguéis demasiado tiempo dijo una tercera no están muy gordos yo diría que no se alimentaron muy bien últimamente. Matadlos os digo yo si sea una cuarta matadlos ahora y colgarlos muertos durante un rato. Apostaría que ya están muertos dijo la primera. No, no lo están acabo de ver a uno forcejeando justo despertando de un hermoso sueño diría yo os los mostraré. Una de las arañas gordas corrió luego a lo largo de una cuerda hasta llegar a una docena de bultos que colgaban en una hilera de las ramas altas. Bilbo los vio entonces por primera vez suspendidos en las sombras y descubrió horrorizado que el pie de un enano sobresalía del fondo de alguno de los bultos y que aquí y allá la punta de una nariz o un tronco de barba o de un capuchón. La araña se acercó al más gordo de los bultos el pobre viejo Búmbur apostaría pensó Bilbo y la araña pellizcó la nariz de que se asomaba dentro sonó un débil grañido y un pie salió disparado y golpeó fuerte y directamente a la araña aunque daba vida en Búmbur se oía un ruido como si hubieran pateado una pelota desinflada y la araña enfurecida cayó del árbol aferrándose a su propia cuerda en el último entante. Los otros rieron tenías bastante razón la carne aún está viva y coleando pronto acabaré con eso se hizo la araña volviendo volviendo a trepar la rama Bilbo vio que había llegado el momento de hacer algo no podía llegar hasta donde estaban las bestias ni tenía nada que tirarles pero mirando alrededor vio que en lo que parecía el lecho de un arroyo seco ahora había muchas piedras Bilbo era un tirador de piedras bastante bueno y no tardó mucho en encontrar una lisa y en forma de huevo que le cabía perfectamente en la mano de niño había tirado piedras a todo hasta que las ardillas los conejos y aún los pájaros se apartaban rápidos como el rayo cuando lo veían aparecer y de mayor se había pasado también bastante tiempo practicando arrajando tejos dardos boches boliches bolos y practicando otros juegos tranquilos de puntería y tiro aunque también podía hacer muchas otras cosas aparte de anillos de humo proponer acertijos y cocinar que no he tenido tiempo de contaros tampoco lo hay ahora mientras recogía piedras la araña había llegado hasta Bombur que pronto estaría muerto en ese momento Bilbo disparó la piedra dio en la cabeza de la araña con un golpe seco y la bestia se desprendió del árbol y carrió pesadamente al suelo con todas las patas encogidas la piedra siguiente atravesó sumbando una telaraña y rompiendo las cuerdas derribó la araña que estaba ahí sentada acto seguido una gran conmoción en la colonia y por un momento olvidaron a los enanos os lo aseguro no podían ver a Bilbo pero no les costó mucho descubrir de qué dirección venían las piedras rápidas como el rayo se acercaron corriendo y balanceándose hacia el hobbit teniendo largas cuerdas alrededor hasta que el aire pareció todo ocupado por trampas flotantes Bilbo de cualquier modo se deslizó pronto hasta otro sitio se le ocurrió la idea de alejar más y más a las arañas de los enanos y podía y hacer que se sintieran más perplejas excitadas y enojadas todo a la vez cuando medio centenar de arañas llegó al lugar donde él había estado antes les tiró unas cuantas piedras más y también a las otras que habían quedado de la retaguardia luego danzando por entre los árboles se puso a cantar una canción para enfurecerlas y traerlas y también para que lo oyeran los enanos esto fue lo que cantó araña gorda y vieja que hilas en un árbol araña gorda y vieja que no alcanzarás a verme venenosa venenosa no pararás no pararás tu hilado y venderás a buscarme vieja tontona toda cuerpo grande vieja tontona no puedes espiarme venenosa venenosa déjate caer nunca me atraparás en los árboles no muy buena quizás pero no olvidéis que había tenido que componerle el mismo en el apuro de un difícil momento de todos modos tuvo el efecto que él había esperado mientras cantaba tiró algunas piedras más y pateó el suelo prácticamente todas las arañas del lugar fueron tras él unas saltaban otras corrían por las ramas pasando de árbol en árbol o tendrían o tendían nuevos hilos en sitios oscuros estaban terriblemente enojadas aún olvidando las piedras ninguna araña había sido llamada venenosa y desde luego tontona es para cualquiera un insulto inadmisible Bilbo se escabulló a otro sitio pero por entonces muchas de las arañas habían corrido a diferentes puntos del claro donde vivían y estaban tejiendo telarañas entre los troncos de los árboles muy pronto Bilbo estaría rodeado en una espesa barrera de cuerdas al menos esa era la idea de las arañas en vez de todos aquellos insectos otra vez que cantaban y tejían y Bilbo hizo de tripas corazón y cantó otra vez la lov perezosa y la loca cov tejen telas para cazarme más dulce soy que muchas carnes pero no pueden encontrarme aquí estoy yo mosca traviesa y vosotras gordas y urañas jamás podréis atraparme en vuestras locas telarañas con esto se volvió y descubrió que el último espacio entre dos grandes árboles había sido cerrado con una telaraña pero por fortuna no una verdadera telaraña sin grandes hervas de cuerda de doble ancho tendidas rápidamente de acá para allá de tronco a tronco desenvainó la pequeña espada hizo pedazos de las hervas y se fue cantando las arañas vieron la espada aunque no creo que supieran lo que era y todas se pusieron a correr persiguiendo al hobbit por el suelo y por las ramas agitando las piernas peludas chasqueando las pinzas los ojos desorbitados rabiosas echando espuma lo siguieron bosque adentro hasta que Bilbo no se atrevió a alejarse más luego se escabulló de vuelta más callado que un ratón tenía un tiempo corto y precioso lo sabía antes que las arañas perdieran la paciencia y volviesen a los árboles donde colgaban los enanos mientras tanto tenía que recortarlos rescatarlos lo más difícil era subir hasta la rama larga donde pendían los bultos no me imagino cómo se las habría arreglado si por fortuna una araña no hubiera dejado caer un cabo colgando con ayuda de la cuerda aunque se le pegaba las manos y le lastimaba la piel trepó y ahí arriba se encontró con una araña malvada vieja lenta y gruesa que había quedado atrás y guardaba a los prisioneros que había estado entretenida pinchándolos para averiguar cuál era el más jugoso había pensado comenzar el banquete mientras las otras estaban fuera pero el señor Bolsón tenía prisa y antes de que la araña supiera lo que estaba sucediendo sintió el aguijón en la espalda y rodó muerta cayendo de la rama el siguiente trabajo de Bilbo era soltar a un enano cómo lo haría si cortaba la cuerda el enano maltrecho caería golpeándose contra el suelo que estaba bien abajo serpenteando rama adelante lo que hizo que los pobres enanos se balancearan y dansearan como fruta madura llegó al primer bulto llegó al primer bulto Philly o Killy se dijo viendo la punta de un capuchón azul que sobresalía de un extremo más posiblemente Philly descubrió pensó al descubrir la punta de una nariz larga que asomaban entre las cuerdas enmarañadas inclinándose consiguió cortar la mayor parte de las cuerdas pegajosas fuertes y entonces en efecto con un puntapié y algunas sucudidas apareció la mayor parte de Philly me temo que Bilbo se rió viendo como agitaba las piernas y los brazos rígidos mientras danzaba con la cuerda de la terraña en las axilas como uno de esos juguetes divertidos que se menean en un alambre de algún modo Philly se encaramó en la rama y ahí ayudó todo lo posible al hobbit aunque se sentía mareado y enfermo a causa del veneno de las arañas y por haber estado colgado la mayor parte de la noche y el día siguiente envuelto en una cuerda solo con la nariz fuega para respirar tardó mucho tiempo en quitarse aquellas hebras bestiales de los ojos y las cejas y en cuanto a la barba tuvo que cortarse la mayor parte bien Bilbo y Philly juntos alzaron primero a un enano y luego a otro y cortaron las ataduras ninguno se encontraba mejor que Philly algunos bastante peor pues apenas habían podido respirar ya veis que las narices largas son útiles y algunos parecían más envenenados de este modo rescataron a Philly Bifur Bofur Dori y Nori el pobre viejo Bombur estaba tan exhausto él el más gordo y lo habían pinchado y pellizcado constantemente que rodó de la rama y plaf cayó al suelo por fortuna sobre unas hojas y quedó ahí tendido pero aún había cinco enanos que colgaban del extremo de la rama cuando las arañas comenzaron a volver más rabiosas que nunca Bilbo fue inmediatamente hasta el sitio en que la rama nació del tronco y montó a Ryan a las arañas que subían trepando se había quitado el anillo cuando rescató a Philly y había olvidado ponérselo de nuevo y ahora todas ellas farfullaban y sisiaban ya te vemos asquerosa criatura te comeremos y solo te dejaremos la piel y los huesos colgando de un árbol ah tiene un aguijón ¿verdad? bueno de todas maneras lo atraparemos y colgaremos cabeza abajo durante un día o dos mientras los enanos trabajaban en el resto de los cautivos y cortaban los hilos pronto le liberarían a todos aunque no estaba claro qué ocurriría después las arañas los habían capturado sin muchas dificultades la noche anterior pero sorprendiendo ellos en la oscuridad esta vez parecía que iba a librarse una terrible batalla de repente Bilbo cayó en la cuenta de que algunas arañas se habían reunido alrededor del viejo bombur sobre el suelo la habían atado otra vez y se lo estaban llevando a rastras dio un grito y acuchilló a las bestias que tenían delante las arañas retrocedieron enseguida y Bilbo trepó y saltó desde el árbol justo en medio de las que estaban en el suelo la pequeña espada era un tipo de abijón que no conocían cómo se movía de acá para allá la hoja brillaba triunfante cuando traspasaba las arañas seis de ellas murieron antes de que el resto huyese y dejase a Bombur en manos de Bilbo perdón bajad bajad gritó a los enanos que estaban en la rama no os quedéis ahí os echarán las redes encima pues veía que unas pocas arañas trepaban en los árboles vecinos arrastrándose por la rama sobre la cabeza de los enanos los enanos bajaron gateando saltando o se dejaron caer los once en montón la mayoría muy temblorosos y torpes de piernas ahí se encontraron al fin los doce contando al pobre Bombur a quien sostenían por ambos lados el primo Bifur y el hermano Bofur y Bilbo se movía alrededor y blandía el aguijón y cientos de arañas los miraban con los ojos desorbitados desde arriba desde un lado desde otro la situación parecía bastante desesperada entonces comenzó la batalla algunos enanos tenían cuchillos otros palos y había unas piedras para todos y Bilbo blandía la daga élfica una y otra vez las arañas fueron rechazadas y muchas murieron pero esto no podía prolongarse Bilbo estaba casi exhausto solo cuatro de los enanos se mantenieron en pie y pronto las arañas caerían sobre ellos como sobre moscas cansadas ya tejían de nuevo alrededor del árbol de árbol en árbol Bilbo al fin no pudo pensar en otro plan que comunicara a los enanos el secreto del anillo lo lamentaba bastante pero no había otro remedio voy a aparecer voy a desaparecer dijo alejaré las arañas de aquí si puedo vosotros tenéis que manteneros juntos y escapar en la dirección opuesta por ahí a la izquierda quizás se podría llegar al sitio donde vimos por última vez el fuego de los elfos trataron de entender lo que se decía pero las cabezas les daban vueltas en medio de una confusión de gritos palos y piedras que golpeaban pero al fin Bilbo sintió que no podía esperar más las arañas estaban cerrando el círculo de súbito se deslizó el anillo en el dedo y desapareció dejando estupefactos a los enanos pronto pronto se oyeron gritos presó saló venenosa de los árboles de los árboles de los árboles de la derecha esto esperando 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 contra toda esperanza que no hubiesen capturado a Bilbo los enanos siguieron adelante no bastante deprisa sin embargo se sentían enfermos y débiles y arrastraban las piernas y cojeaban perseguidos por arañas que les pisaban los talones una y otra vez tenían que volverse y enfrentar a las criaturas que estaban casi encima de ellos y algunas de las arañas corrían por los árboles y dejaban caer unos largos hilos pegajosos las cosas parecían haber empeorado otra vez cuando de pronto Bilbo reapareció e inesperadamente inició un ataque desde un lado sobre las asombradas arañas seguid seguid gritó yo seré quien clave el aguijón y así ocurrió se movía adelante y atrás rasgando los hilos de las arañas cortándoles las patas y acuchillándoles los cuerpos gordos y se acercaban demasiado las arañas se hinchaban de rabia y furfullaban y espumeaban y ciciaban horribles maldiciones pero ahora tenían un miedo mortal al aguijón y no se atrevían a acercarse así mientras maldecían la presa se les escapaba lenta e inexorablemente era una situación horrible y parecía durar horas pero al fin cuando Bilbo sentía que ya no tenía fuerzas para levantar la mano y asistir otro golpe de punto abandonaron la persecución y no lo siguieron más y volvieron decepcionadas a la tenebrosa colonia entonces los enanos se dieron cuenta que habían llegado al círculo en el que habían ardido los fuegos de los herfos no podían saber si era uno de los fuegos que habían visto la noche anterior pero parecía que algún encantamiento bienhechor persistía en estos sitios que las arañas no les gustaban de cualquier modo la luz era más verde los arbustos menos espesos y amenazadores y ahora podían descansar y recobrar el aliento ahí se quedaron un rato resollando y jadeando pero muy pronto los enanos empezaron a hacer preguntas querían que Bilbo les explicase bien el asunto de las desapariciones tanto les interesó la historia del anillo que por un momento olvidaron sus propios problemas Valen en particular insistió en oír otra vez la historia de Golo con acertijos y todo lo demás y con el anillo en el lugar que correspondía pero al cabo de un tiempo la luz comenzó a declinar y se hicieron otras preguntas ¿dónde estaban? ¿y por dónde corría el camino? ¿dónde habrá comida? ¿y qué harían ahora? esas preguntas fueron hechas una y otra vez y esperaban que el pequeño Bilbo conociese las respuestas por lo que puedes ver habían cambiado mucho de opinión con respecto al señor Bolsón y ahora lo respetaban de veras tal y como había dicho Gandalf ya no refunfuñaban ni esperaban realmente que a Bilbo se recurriera a algún plan maravilloso sabían demasiado bien que si no hubiese sido por el Hobbit todos estarían ya muertos y se lo agradecieron muchas veces alguno de ellos incluso se puso de pie y lo saludaron inclinándose hasta el suelo aunque el esfuerzo los hizo caer y durante un rato no pudieron incorporarse saber la verdad sobre las desapariciones no disminuyó de ningún modo la opinión que Bilbo les merecía pues entendieron que tenían genio y también suerte y un anillo mágico las tres cosas eran buenas y muy útiles en verdad lo elogiaron tanto que Bilbo llegó a sentir que había algo de él había algo en él de aventurero audaz al fin y al cabo aunque se habría sentido aún mucho más audaz si hubiese tenido algo de comer pero no había nada nada de nada y ninguno estaba en posición de ir a buscar algo o de encontrar el sendero perdido el sendero perdido en la fatigada cabeza de Bilbo no había otra cosa se sentó y clavó los ojos en los árboles que se sucedían en interminables heleras y al cabo de un rato todos callaron otra vez todos excepto Balin mucho tiempo después de que los otros hubieran dejado de hablar cuando ya habían cerrado los ojos Balin seguía aún murmurando y riendo entre dientes Gollum caramba así fue como llegó a escribillirse delante de mí ¿no? ahora me lo explico arrastrándose en silencio nada más no señor Bolsón los botones todos sobre el umbral el bueno de Bilbo 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 Bo 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 y después se quedó dormido y durante un largo rato no se oyó nada de pronto Balin abrió un ojo y preguntó ¿dónde está Thorin? fue un golpe terrible desde luego solo eran trece doce enanos y el hobbit ¿dónde pues estaba Thorin? se preguntaron ¿qué desgracia había caído sobre él? un encantamiento o quizá unos monstruos oscuros y todos se estremecieron mientras ya se han perdido ahí en el bosque y así cuando la tarde se hizo noche larga cayeron uno tras otro en un sueño incómodo de horribles pesadillas y ahí tenemos que dejarlos por ahora demasiado enfermos y débiles como para ponerse a vigilar o turnarse como sentinelas Thorin había sido capturado mucho antes que ellos ¿recueráis que Bilbo cayó dormido como un tronco cuando entró en el círculo de luz? la siguiente fue Thorin quien dio un paso adelante y cuando la luz desapareció cayó al suelo como una piedra encantada las voces de los enanos perdidos en la noche los gritos cuando las arañas se precipitaron sobre de ellos y los atacaron y todos los ruidos de la batalla del día siguiente habían pasado inadvertidos para Thorin luego los elfos del bosque se le echaron encima y lo ataron y se lo llevaron por supuesto las gentes de los banquetes eran elfos del bosque los elfos no son malos pero desconfían de los desconocidos esto puede ser un defecto aunque dominaban la magia andaban siempre con cuidado aún en aquellos días distintos de los altos elfos del poniente eran más peligrosos y menos cautos pues muchos de ellos así como los parientes dispersos de las colinas y montañas descendían de las tribus antiguas que nunca habían ido a tierra occidental de las hadas ahí los elfos de la luz los elfos del abismo y los elfos del mar vivieron durante muchos siglos y se hicieron más justos prudentes y sabios y desarrollaron artes mágicas y la habilidad de crear objetos hermosos y maravillosos antes que algunos volvieran al ancho mundo en el ancho mundo los elfos del bosque disfrutaban de los crepúsculos del sol y la luna pero preferían las estrellas e iban de un lado a otro por los bosques enormes que crecían en tierras a horas perdidas habitaban la mayor parte del tiempo en los límites de las florestas de donde salían a veces para cazar o cabulgar y correr por los espacios abiertos a la luz de la luna o de los astros y luego a la llegada de los hombres se aficionaron más y más al crepúsculo y a la noche sin embargo eran y siguen siendo elfos elfos y esto significa buena gente en una gran cueva algunas millas dentro del bosque negro del lado oeste vivía en ese tiempo el más grande rey de los elfos por delante de unas puertas de piedra corría un río que venía de las cimas de los bosques y desembocaba dentro y fuera de los pantanos al pie de las altas tierras boscosas esa gran cueva en la que se abrían a un lado y a otro otras cuevas más reducidas se hundía mucho bajo tierra y tenía numerosos pasadizos y amplios salones pero era la más luminosa y saludable que cualquier morada de trasgos y no tan profunda ni tan peligrosa de hecho los súbitos del rey vivían y cazaban en su mayor parte en los bosques abiertos y tenían casas o cabañas en el suelo sobre las ramas las hallas eran sus árboles favoritos la cueva del rey era el palacio un sitio seguro para guardar los tesoros y una fortaleza contra el enemigo era también la mazmorra de los prisioneros así que a la cueva arrastraron a Thorin no con excesiva gentileza pues no querían a los enanos pensaban que Thorin era un enemigo en otros tiempos habían ligado guerras con algunos enanos a quienes acusaban de haberles robado un tesoro sería al menos justo decir que los enanos dieron otra versión y explicaron que sólo habían tomado lo que era de ellos pues el rey elfo les había encargado que tallasen la plata y el oro en bruto y más tarde había rehusado pagarles si el rey elfo tenía una debilidad eran los tesoros en especial la plata y las gemas blancas y aunque guardaba muchas riquezas siempre quería más pensando que aún no eran tantas como las de otros señores elfos de antaño la gente élfica nunca cava túneles ni trabajaba los metales o las joyas ni tampoco se preocupaba mucho por comerciar o cultivar la tierra todo esto era bien conocido por los enanos aunque la familia de Thorin no había tenido nada que ver con la disputa de la que hablamos antes en consecuencia Thorin se enojó por el trato que había recibido cuando le quitaron el hechizo y recobró el conocimiento y estaba decidido también a que no le arrancase ni una palabra sobre oro o joyas el rey miró severamente a Thorin cuando lo llevaron al palacio y le hizo muchas preguntas pero Thorin sólo dijo que se estaba muriendo de hambre ¿por qué tú y los tuyos intentasteis atacarnos tres veces durante la fiesta? preguntó el rey nosotros no los atacamos respondió Thorin nos acercamos a pedir por qué nos moríamos de hambre ¿dónde están tus amigos y qué hacen ahora? no lo sé pero supongo que muriéndose de hambre en el bosque ¿qué hacéis en el bosque? usábamos comida y bebida pues nos moríamos de hambre pero en definitiva ¿qué asuntos trajo al bosque? preguntó el rey enojado Thorin cerró entonces la boca y no dijo nada más muy bien exclamó el rey que lo lleven y lo pongan a buen recaudo hasta que tenga ganas de decir la verdad aunque tarde 100 años entonces los elfos flotaron con correas y lo encerraron en una de las cuevas más interiores de sólidas puertas de madera y lo dejaron ahí le dieron buena comida y bebida en abundancia pero los elfos no eran trasgos y se comportaban de modo razonable con los enemigos que capturaban aún con los peores las gigantes arañas eran las únicas cosas vivientes con las que no tenían misericordia ahí en la mazmorra del rey quedó el pobre Thorin y luego de haber dado gracias por el pan la carne y el agua empezó a preguntarse qué habría sido de sus infortunados amigos no tardo mucho en saberlo pero esto es parte del capítulo siguiente y el comienzo de una nueva aventura en la que el hobbit muestra otra vez su utilidad y así fíjense termina el qué capítulo número 8 de este libro Planeta no sé qué decirles me está gustando un chorro son 19 capítulos así que podemos decir que oficialmente vamos un pesito no pues ya la mitad 8 y 8 son 16 9 y 9 son 18 cuántos capítulos quedamos que son 19 el capítulo 9 es la mitad pero bueno todo mal sentado este pues sí digo seguimos viendo un poco primero que nada si ya llegaste hasta aquí muchas gracias pero seguimos viendo como un poco o un mucho de las diferencias en la historia entre la película y el libro pero les digo al final muchas de estas cosas con respecto a las adaptaciones de las películas versus los libros se hacen pensando en la narrativa o se hacen pensando como en la forma en la que van a contar la historia o si somos honestos en qué manera nos van a sacar más dinero digo si se acuerdan el Hobbit duró dos películas wey o tres no me acuerdo y ya que lo piensas de esa manera y empezamos a escuchar o a leer el libro te das cuenta que hay muchas cosas en la película que dices wey pues es tan extra no tenía nada que ver y podríamos ponernos súper puristas y súper fanáticos a discutir este tipo de cosas yo creo que también está muy interesante y muy padre las adaptaciones que se hacen en el cine a los libros porque seamos honestos wey somos una generación o varias generaciones de gente que no tienen este hábito de la lectura y que si realmente no fuera por estas películas probablemente déjense de pendejadas huastecos nunca hubieran conocido estos libros entonces también no podemos ponernos mamilas ni podemos ponernos exigentes al decir de que ay no es que está mejor el libro y pinches películas y guababá no wey todo está bien chido y mientras más adaptaciones haya de las cosas mejor porque eso quiere decir que hubo un culero que leyó la historia la interpretó la pasó por su cabeza y la volvió a imprimir pensando en los demás wey por lo que quieras pero pensando en los demás entonces ese es mi take esa es mi opinión en cuanto a las adaptaciones de las películas a los libros la neta la neta la neta yo soy súper fan del hobby soy súper fan del señor de los anillos creo que he visto la trilogía original unas 25 veces wey tengo las versiones originales y las versiones extendidas perdón en DVD ¿no? en esos discos arqueológicos que guardaban información y pues bueno la verdad es un gusto para mí hacer esto hoy lo saludo con la playera de Mr. T otro personaje de antaño que tal vez los que son muy jóvenes en este canal no conozcan los que sí pues I pity the fool motherfuckers y pues muchas gracias por venir yo soy Barbitas yo soy aquel que lee recuerden que la cultura se comparte y se reparte porque es un privilegio exclusivo de la raza humana no dejemos que los robots nos ganen todavía John Connor estaría muy enojado con todos ustedes porque se están haciendo amigos de la inteligencia artificial muchísimas gracias por venir yo soy Barbitas recuerden que la cultura se comparte y se propaga si ya llegaste hasta aquí déjanos un like o un dislike un no me gustó un más o menos un comentario una mentada de madre tu opinión y sin más por el momento y sin quitarles más su tiempo valioso que hoy mañana y siempre sea un excelente día para ustedes todo pase todo pasa para que pase lo que tenga que pasar y nos vemos a la próxima amigos